Ya, coge ahora, ya, coge la botella Voy a entrar No, 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 estoy seguido No, 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 estoy seguido No, 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 estoy seguido No, 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 estoy seguido Venga, una puña Vení, dale un beso ahora Otro, otro No, 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 estoy seguido No, 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 estoy seguido No, 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 estoy seguido Ahora sí Ok, eh, los padrinos y los testigos saluden a los novios, vamos No, 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 repite, repite No, 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 repite, repite Oye, los novios que No, 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 no ¡Suscríbete al canal!